Cuatro volcaduras, dos a la altura de Permita San Lorenzo y otros dos cerca de Cementos de San Andayuca. No hay muertos, solo heridos de leve gravedad, según el reporte de la Cruz Roja de Ciudad Paredes. Hay operativo carrusel por parte de la Policía Federal, donde se escoltan a los automóviles que transitan por las carreteras, a fin de que los ciudadanos lleguen con bien a sus destinos. El aeropuerto de Ciudad Juárez cerró a temprano ahora, pero en este momento está operando. Según información del personal del mismo, se esperan algunos vuelos, pero no están despegando aviones. Dos advertes que ya decíamos son los que están funcionando y en caso de que...